Tauro, bienvenido, bienvenida, soy Mario Niño, te recuerdo que esta es una lectura completa, así que si el mensaje llega a tu vida, aplícalo con sabiduría, si no, déjalo oír. El día y hora que mires este video fue el momento que fuiste guiado para escucharlo, por eso no tiene una fecha límite en el tiempo. Bien, vamos a mirar en este mismo instante, para nuestros nativos y nativas del maravilloso signo de Tauro, cómo está la energía angelical. Vamos a observar esa energía angelical en este mismo instante, vamos a mirar ese mensaje de los ángeles para ti. Dice, las dudas y los temores provienen de tu ego y éste jamás estará satisfecho, no permitas que él te controle. Ese es el mensaje de los ángeles para ti. Vámonos rápidamente en este mismo instante con la lectura de tu signo con el tarot egipcio, vamos a mirar en este mismo instante cuáles son esas, vamos a mirar estas energías para los próximos días, para los nativos y nativas de este signo a través del oráculo egipcio. Bien, Tauro para algunos nativos y nativas. En este mismo momento hay cosas positivas que se pueden estar presentando hacia los próximos días, algo que tiene que ver con algo que estabas esperando, una respuesta por parte de una persona que tiene que ver con parte sentimental, perdón, que tiene que ver con parte laboral. Es importante allí que estés preparado o preparada para los próximos días, porque se van a presentar situaciones positivas que te van a llenar un poquito de alegría y ese plan proyecto propósito que tienes allí en mente, relegado o relegada, ya va a empezar como a desempolvarse. Eso quiere decir que se va a proyectar de una manera positiva, pero tienes que estar un poquito preparado o preparada para algunas circunstancias que se pueden estar presentando, pero eso te va a dar una fortaleza, circunstancias que tienen que ver como con algunas piedritas en el camino hacia ese proyecto que tú tienes que se va a presentar, pero al fin y al cabo se va a dar. Entonces es importante, se abren las cartas, este oráculo egipcio, con buena energía hacia esos planes, proyectos y propósitos. Mucho cuidado con personas que están allí a tu alrededor porque quieren estar allí, digamos que generando en la parte para algunos nativos y nativas que se encuentran laborando, estas personas quieren estar generando allí o poniendo el palo en la rueda simple y llanamente para perjudicarte, para que de alguna forma a nivel laboral no estés como fluyendo en la forma como tú quieres que así pase. Entonces eso, mucha prudencia en los comentarios que hagas, las personas que están allí, muchísima prudencia con ese tema. Para algunos nativos y nativas que están dentro de un marco de relación pareja, digamos que es importante, es importante que analices esas circunstancias no raras, pero sí un poquito extrañas que están pasando. ¿Por qué? Porque hay personas que indistintamente de saber tu condición sentimental, están tratando de hacer algunos gestos, de hacer algunas invitaciones, de hacer algunas situaciones un poquito fuera de lo normal, pero simple y llanamente es para tratar de llamar la atención. Esta persona está tratando de llamar la atención, sin embargo, en principio, y mucho cuidado con eso, has estado, digamos que un poquito consciente hacia lo que realmente estás a nivel sentimiento, pero te puede estar confundiendo. Así que todas esas invitaciones, todas esas situaciones solamente depende de ti hasta qué punto puedes permitir que esas situaciones pasen. ¿Por qué? Porque puede estar generándote algunos problemas a nivel sentimiento. Así que esa persona que en este mismo instante está tomando allí como ciertas actitudes, acciones, proyecciones, simple y llanamente para llamar la atención, solamente de tu corazón depende dar ese paso. Así que estás a tiempo de tomar decisiones acertadas para evitar un poquito de inconvenientes en, digamos, para los nativos que se le está presentando esta situación, digamos, para los que tienen relación pareja, se le presenten de pronto como algunos inconvenientes dentro del marco sentimental. Al tener en cuenta estas situaciones, tiene que ser muy importante poner un no, poner un límite, a veces un poquito por pena o por vergüenza, digamos que solamente ríes, dejas que pasen las cosas, y ojo, no estás sacando el carácter puntual que debes sacar en su momento para poner un stop a esas situaciones. Esto está marcando para algunas personas que están dentro de un marco de relación pareja y que terceras quieren tener intromisión allí, llamando la atención con gestos, acciones y actitudes. Así que un poquito de cuidado con eso para evitar más adelante algunos inconvenientes que tengan que ver a nivel sentimiento. Así que para estos nativos y nativas tienen que ser un poquito inteligentes, objetivos, objetivas, nada, es oculto, todo sale a la luz. Así que un poquito de cuidado con esas situaciones allí. Para otros nativos y nativas de este maravilloso signo, que se encuentran dentro de un marco de soltería, aquí sí, estas personas que están tratando de llamar la atención, digamos que con algunos gestos, aprovechando esa soltería que algunos nativos y nativas tienen, tienen que ser un poquito inteligentes también. ¿Por qué? Porque esa persona que de pronto no demuestra tanto, sino que inteligentemente puede estar acercándose a su vida, es a quien tienen que estar, digamos que, un poquito ligados o ligadas a ustedes, prestandole atención. Porque estas personas que están tratando de llamar la atención, para algunos solteros y solteras, en querer hacer parte de la vida sentimental, simple y llanamente lo están haciendo ¿para qué? Para intereses personales nada más. Así que tienen que ser un poquito inteligentes, un poquito más abiertos a las posibilidades, para los solteros y solteras que están pasando por esta situación, de estas personas que quieren hacer parte de su vida, pero con algunas situaciones o algunos gestos, simple y llanamente para llamar la atención, porque simple y llanamente quieren propósitos personales. Así que mucho cuidado con eso. Hay personas que en este mismo momento, están dentro de un marco de relación pareja, en donde se están presentando, digamos que, algunas situaciones de desbalance. Cuando hablo de desbalance dentro del marco de relación pareja, me refiero a que han permitido que personas muy allegadas a su pareja, o de ustedes mismos familiares, se intrometan mucho dentro del marco de la relación pareja. Ojo, en primera instancia, eso no es sano ¿por qué? Porque eso está generando como algunas confusiones, y cuando hablo de confusiones dentro del marco de relación pareja, me refiero a que hay algunos comentarios que indisponen, ¿verdad? Y eso lo que genera es que, en su momento, se presenten como algunas discusiones dentro del marco de relación pareja. Esto es para algunos nativos y nativas, que están dentro de un marco de relación pareja. ¿Eso a qué está llevando? ¿A qué entres como en esa duda de sentimientos? ¿Por qué? Porque estás permitiendo que personas, o terceras personas, estén intrometiéndose, o bajo intromisión de tu vida sentimental. Hay algunos planes, proyectos, propósitos que se van a dar, pero en la medida que tú empieces, digamos que equilibrar un marco de diálogo. Cuando tú empieces directamente a abrir un marco de diálogo con tu pareja, las cosas van a empezar a tomar un engranaje diferente. Por eso es importante que respetes tu propio espacio, no le permitas a mucha gente que esté ahí, y trata de buscar el espacio ¿para qué? Para que empieces a mirar objetivamente, y a buscar ese constructo con tu pareja. Es importante también tener en cuenta para algunos nativos y nativas que hay algunos movimientos de documentos importantes que les van a generar, digamos que aspectos positivos en lo que tiene que ver con algo que están esperando. Pero, ojo, es algo que hace tiempo estaban, digamos que tras una respuesta positiva, y en los próximos días se pueden dar. Pero tienen que ser un poquito más como conscientes al paso que vayan a dar, porque se pueden estar presentando, digamos que, o ese movimiento de documentos que puede ser positivo, puede estar generando como algunos inconvenientes o algunos problemas en el marco familiar. Para algunos nativos y nativas de este maravilloso signo que están esperando, parte de finanzas, parte laboral, es importante tener en cuenta que algunos, no todos, nativos y nativas de este signo, tienen que empezar a mover los hilos del destino. ¿Para qué? Para que las cosas tomen un sincretismo puntual. Nada llega milagrosamente. Hay que empezar a activar, hay que empezar a mover caminos, hay que empezar a proyectarse para que las cosas tomen un rumbo. Si bien hay personas en este mismo instante que a nivel económico están pasando por situaciones un poquito difíciles, ojo, introspecten su corazón. Hay muchas personas que hacen parte de este signo donde tienen unos talentos impresionantes que si estoy seguro que los empiezan a descubrir, empiezan a generar sus propios recursos. Así que hay muchas cosas por introspectarse, por proyectarse, para que las cosas empiecen a dar. Para los que están, digamos que tratando de buscar alguna respuesta que tiene que ver con parte laboral, situaciones positivas se pueden estar presentando en los próximos días, pero ¿qué pasa? Hay algo un poquito curioso aquí, y es que algunos nativos y nativas que están en esta circunstancia de buscar trabajo, para algunos nativos y nativas se pueden estar dando cuenta que todo va fluyendo en una manera puntual y en el último minuto las cosas no se dan. Yo les recomiendo que traten de pronto de buscar algo que les nivele la energía a través de un baño, no una cosa fuera de lo común, pero sí algo que les trate de regular un poquito la energía ahí. Es importante también estar un poquito sincronizado con el entorno. En la medida que se sincronicen con el entorno, van a entender por qué algunas personas se han alejado de la vida de ustedes. A veces no alcanzan a entender ustedes esas circunstancias, pero es importante que lo entiendan allí. ¿Por qué? Porque son situaciones que están generando que entiendan un poquito más allá las cosas. Bien por aquellas personas que cierran ciclos, que sacan personas tóxicas, que están esperando situaciones positivas, y que no se quedan allí relegados o relegadas a esperar que la vida pase. Bien por esas personas que son un poquito conscientes hacia lo que realmente quieren. Bien por las personas que en este mismo instante están allí tratando de buscar soluciones a algunos problemas que se les está presentando, pero importante, importante aquí, es mirar, decir, cerrar ciclos de situaciones tóxicas para los nativos y nativas del signo de Tauro. ¿Qué es importante aquí? Tener un poquito en cuenta esas personas que quieren llamar la atención. ¿Para qué? Para buscar algunos propósitos personales. Así que, bien por los grupos que hacen parte de este maravilloso signo, que están, digamos, que un poquito inteligente en no dejarse llamar la atención por esas personas que quieren solo eso, llamar la atención para objetivos personales, bien por ellos, bien por los que han cerrado ciclos, bien por los que están allí proyectándose a situaciones positivas, bien por los que están luchando por sus sueños, que las cosas van a venir en tiempo divino, en tiempo de Dios, muy, muy positivas para cada uno de ustedes, nativos y nativas de este maravilloso signo. Si te gustó el video, compártelo para que el mensaje llegue a muchas más personas. Te invito a que te suscribas, actives la campanita, dale like a este video, déjame un mensaje que te lo estaré respondiendo. Con amor infinito para cada uno de ustedes, Mario Niño. ¡Suscríbete al canal!